¡Ajá! ¡Ajá! ¡Arriba! ¡Con una pista! ¡Que llegamos! ¡Con una pista! ¡Y vamos a gozar! ¡Mueve la colita, bonita, bonita! ¡Mueve la colita! Bueno, mi gente, es la hora de bailar. Comenzamos suavecito con los amados. ¡Arriba! 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 ¡Ajá! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 Suavecito, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, ahí, suavecito, ahora, debajaditos, vamos a volver, suavecito, que vuelva arriba, y arriba, 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 arriba. Ahora, ahora, arriba, 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 ahí, sí, así. Y como es que me hace los hombres, así, 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 así. Y como es que me hace los hombres, así, 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 así.